¿Te parece que a veces el día no tiene suficientes horas? ¿Te tomas el tiempo de planificar tu semana pero al final no consigues cumplir con tu planificación? ¿A diario te surgen imprevistos o distracciones que te llevan a posponer lo que querías hacer? Si para ti organizarte resulta un desafío diario, entonces es posible que padezcas la enfermedad de estar muy ocupado pero sin ser productivo. Y esto es un lastre que puede impedirte avanzar hacia la vida que quieres este próximo año 2023. La buena noticia es que todo esto que te pasa tiene cura y se llama organización. Por eso en este vídeo he recopilado un checklist con 10 pasos que te propongo seguir esta semana para empezar el año con tu vida más organizada y con tu mente más centrada y despejada. ¡Empezamos! Paso número 1. Determina la causa de tu desorganización. Quizá te sientes agobiado o abrumado por todas las cosas que quieres y tienes que hacer cada día y semana. Así pues, antes de buscar nuevas maneras de organizarte mejor, es mucho más interesante que empieces por hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué me siento agobiado? Para algunas personas este agobio tiene que ver con la cantidad de horas que trabajan, que les hace difícil organizarse. Para otros el problema es la falta de motivación. Para otros la dificultad reside en que no saben cómo organizarse. Así que, si lo que quieres es empezar a organizar mejor tu vida, necesitas saber la causa de tu desorganización, analizar esa causa y tomar una decisión para cambiarla o resolverla. Así que, paso número 1. Empieza por preguntarte por qué estoy desorganizado. Escribe la o las causas que se te ocurran en una libreta y sigue con el paso siguiente. Paso número 2. Piensa qué necesitas organizar. Muchas veces la razón por la cual te cuesta tanto organizarte es porque no te paras a analizar o a priorizar qué necesitas organizar primero. Y tiendes a querer organizarlo todo al mismo tiempo. Por esa razón, el paso número 2 es hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué necesito empezar a reorganizar? Y si bien es muy fácil decir todo, necesito reorganizarlo todo, lo más probable es que haya áreas específicas en tu vida que estén más desorganizadas que otras o que te provoquen más agobio o estrés que el resto. Así pues, trata de ser específico aquí y pregúntate ¿dónde soy más desorganizado? ¿en qué área de mi vida necesito una mayor organización ya de ya? Y si crees que todo en tu vida necesita reorganizarse, entonces elige una primera cosa en la que enfocarte y cuando la tengas más organizada, luego pasa a la siguiente. Paso número 3. Simplifica. Es difícil sentirse organizado cuando tu mente es un caos, al igual que tu lugar de trabajo y tu casa. Parte del caos o desorganización que percibes en tu vida seguramente sea porque tienes demasiadas cosas en tus espacios físicos, pero cuidado porque también puede ser que tengas demasiadas cosas para hacer y seguramente también demasiadas cosas en las que pensar. Así que, antes de ponerte a organizar toda tu vida, primero simplifícala. ¿Cómo? te preguntarás. Puedes empezar por hacer una lista de todo aquello de lo que podrías deshacerte antes de terminar el año. Y no hablo solo de cosas físicas como ropa vieja que te impide tener armarios bien organizados u objetos que hacen que tus superficies, cajones y muebles estén a tope, sino que es importante que te fijes también en esa lista interminable de cosas pendientes que tienes por hacer y que llena tu cabeza de caos y sensación de agobio. Por eso, en este paso te propongo lo que ya propuso en su día Coco Chanel y toma en consideración el aplicar en tu vida el famoso menos es más. Así pues, paso número 3. Deshazte de todo aquello que ya no necesites y organiza tu lista de cosas pendientes conservando solamente las tareas que pueden traerte una mayor felicidad a tu vida. Paso número 4. Planifica con anticipación y sobreestimación. La vida tiene giros y cambios impredecibles. Por eso, planificarte con antelación puede marcar una gran diferencia en tu vida y en tu agenda. Aquí la clave está en aprender a planificarte de adelante hacia atrás y sobreestimar el tiempo que te tomará realizar cada tarea. Por ejemplo, cuando marques en tu agenda la próxima reunión de padres en el colegio de tu hijo asegúrate de reservar un hueco más grande de lo que necesitarás realmente para que te dé tiempo ir hasta allí con calma a pesar de un posible atasco y también algo más de tiempo por si se alargara además la reunión. Al bloquear ese tiempo con antelación, cuando planifiques esa semana te asegurarás de no sobrecargar ese día con tareas secundarias que podrían provocarte mucho agobio y hacer que te pierdas la reunión llegues tarde y estresado o que te impacientes y se alarga porque te marcaste otro compromiso justo después, etc. Por tanto, paso número 4. Asegúrate de anotar tus tareas importantes y compromisos con antelación en tu agenda y sobreestimando el tiempo que te llevarán para poder vivir con más calma, hacer las cosas bien y mejorar tu calidad de vida. Paso número 5. ¿Acepta tus inclinaciones naturales? Debería levantarme a las 5 de la mañana todos los días, después de leer esto está claro que tengo que hacerme vegano, a partir de ahora no voy a ver más películas ni televisión... Organizar tu vida y tratar de mejorar tus hábitos y rutinas puede llegar a convertirse en una cárcel de sobreexigencia y un caos sin sentido muy rápidamente. Porque, ¿qué pasa si en realidad resulta que eres una persona nocturna y que tu mejor trabajo lo haces a la medianoche, te mueres por un buen filete y el cine o la televisión es tu forma favorita de relajarte? Para organizar tu vida, es importante que te conozcas lo suficiente a ti mismo para elegir hábitos que coincidan con tus inclinaciones naturales. Así que recuerda ser muy realista respecto a ti mismo y proponte solamente aquello que verdaderamente te puede hacer feliz y con lo que puedas comprometerte en el largo plazo. Así pues, de lo que se trata en este paso es de que adaptes tus metas o hábitos nuevos a tu propia forma de ser y como vimos en el punto 3, simplifiques y organizes tu vida teniéndote a ti mismo en cuenta y tratando de ponértelo todo mucho más fácil. Por ejemplo, si no te gusta planchar, en lugar de obligarte a instaurar el hábito de planchar, empieza poco a poco a comprar ropa que no necesite planchado por la calidad de sus materiales, etc. Otro ejemplo, si detestas ir al gimnasio, pues en lugar de ello proponte unirte a un equipo deportivo de algún deporte que te guste mucho. Si no te gusta leer, pues en lugar de ello escucha podcast, audiolibros o mira documentales. Porque recuerda, si optas por el camino de menor resistencia, no solo reducirás drásticamente tu tendencia a procrastinar y te ahorrarás el mal trago de hacer algo que no te hace feliz, sino que además podrás disfrutar mucho más de tu vida y tu cotidiano. De hecho, para conocerte mejor y que te sea más fácil organizarte, te invito a que te descargues de forma totalmente gratuita mi guía claridad, con claves y ejercicios que te ayudarán a aclarar tu mente, salir del estancamiento y empezar a definir un nuevo rumbo para tu vida. Además, pasarás así a formar parte de mi comunidad y recibirás más regalos y contenidos gratuitos cada semana sobre crecimiento personal, productividad, estilo de vida, organización, hábitos y herramientas de coaching. Pulsa aquí para descargarte mi guía claridad totalmente gratis y empezar a crear tu nueva vida este 2023. Paso número 6. Enfócate en la repetición en lugar de la perfección. Como decíamos antes, es de vital importancia crear planes realistas y que se adapten a tu estilo de vida. Así pues, en lugar de organizar tu nueva vida proponiéndote metas o hábitos del tipo la meta perfecta, como por ejemplo, sí, sí, yo a partir de ahora voy a hacer una hora de ejercicio físico todos los días, o yo a partir de ahora ya nunca más voy a ver la televisión, o yo a partir de ahora ya nunca más voy a comer comida basura, o a partir de ahora voy a ahorrar el 80% de mi sueldo. Lo que te recomiendo hacer es enfocarte en la repetición y en la constancia por encima de la meta perfecta. Y es que muchas personas creen que lo único que sirve es, por ejemplo, hacer una hora entera de ejercicio a diario y entonces se proponen esa meta que es tan alta y tan perfecta que cuesta horrores convertirla en un hábito. Así que al final se exponen a sí mismos a sufrir avalanchas de desvalorización y arrepentimiento cuando acaban por abandonar. Y no se dan cuenta de que lo que han hecho es autosabotearse a sí mismos. Así que, paso número 6. Haz que la repetición se convierta en una parte esencial de tu vida y acostúmbrate a la imperfección. Al optar por un esfuerzo más pequeñito, como por ejemplo, hacer para empezar solamente 10 minutos de ejercicio físico al día, y al hacerlo de forma continua, lo que estarás haciendo es un esfuerzo más pequeño, pero más continuo en el tiempo, con una meta más pequeña y realista que te asegurará dejar atrás el abandono, el agobio y la desvalorización. Y podrás comprobar de primera mano cómo el progreso gradual es el que realmente más puede ayudarte a hacer cambios duraderos y significativos en tu vida. Paso número 7. Encuentra el equilibrio y no te olvides de ti. Muchos de nosotros buscamos organizar mejor nuestra vida porque echamos en falta más armonía y equilibrio en nuestro cotidiano. Y es que es muy fácil en ese intento por hacer todo y organizar tu vida perfectamente, saltarte, por ejemplo, tus momentos de descanso o obligarte a trabajar en exceso o olvidarte de ti misma en favor de servir y ayudar a los demás. Y lo malo de hacer esto continuamente es que a largo plazo se vuelve insostenible ya que te lleva irremediablemente a sufrir un exceso de estrés, fatiga y acabar incluso sintiendo un cierto letargo en tu día a día. Así que en lugar de eso, prioriza la sostenibilidad en el largo plazo gracias a un buen equilibrio de descansos y autocuidado. Cada vez que organizes tu agenda, recuerda reservarte bloques de tiempo para descansar. Estos momentos de desconexión deben formar parte de tu organización, es decir, debes considerarlo como una tarea pendiente más que debes agendar. Porque solo así lograrás recargar tus baterías de forma regular para estar realmente presente y tener la energía y la claridad mental que necesitas para, por un lado, avanzar hacia tus metas de manera más amable y también tener más tiempo y tranquilidad para ocuparte de todas esas personas que dependen de ti. Paso número 8. Aprende a decir no y prioriza. Como dice David Allen, puedes hacer cualquier cosa, pero no todas las cosas. Por eso, para poder organizarte bien y hacerle espacio a aquellas cosas que son realmente importantes para ti, será necesario que empieces a aprender a priorizar, lo cual implica a su vez que aprendas a decirte a ti mismo no, ¿sabes qué? No puedo hacerlo todo. Y ojo, porque aquí es donde falla el 95% de mis alumnos que se dan cuenta al poco tiempo de empezar a trabajar conmigo que su principal problema a la hora de organizarse es su manía de no dedicar tiempo a averiguar qué es realmente prioritario y qué no en su día a día. Esta es la principal causa que hace que te sientas súper ocupado, pero sin embargo, que a pesar de ello no logres avanzar hacia tus metas ni ser productivo del todo. Para solucionar esto, debes asegurarte de no confundir lo importante con lo urgente. Y para eso te puede venir muy bien utilizar lo que se llama la matriz de Eisenhower o la tabla de urgencia-importancia. Te dejo aquí un vídeo para que sepas cómo hacerlo paso a paso. Así pues, y resumiendo, paso número 8. Al organizar tu semana, decide cuál es la tarea más importante de cada día y dale total prioridad. Al tener un fuerte sentido de lo que es y no es importante, puedes tomar decisiones más eficientes sobre dónde poner tu tiempo y tu energía. Paso número 9. Busca un lugar para todo. Como te decía al principio del vídeo, es importante organizar bien tu tiempo y por tanto tu mente, pero también es muy importante que tu casa esté organizada para sentir más armonía y paz en tu día a día. Si ves que por más que te esfuerzas a diario no consigues que tu casa esté organizada, probablemente sea porque no has destinado un lugar para cada una de tus cosas. Al final, si lo piensas, lo que nos da más sensación de desorganización son todas esas cosas que semana tras semana se quedan tiradas por ahí, abarrotando las superficies o el suelo. Así pues, son de estas cosas de las que debes encargarte cuanto antes para empezar a sentir más organización en casa. Por tanto, y resumiendo, paso número 9. En vez de abandonar las cosas que usas a diario por ahí, destina un sitio específico para todo en tu casa. Y para ponerte con este paso que puede resultar abrumador al principio, lo que puedes hacer para empezar es simplemente destinar una cesta o caja para guardar todo aquello que de momento no tiene un lugar específico en tu casa. Y cuando tengas más tiempo, irás poco a poco buscándole un sitio definitivo a cada una de las cosas que hayas puesto en esa caja. Y esto me lleva justamente al último punto. Paso número 10. Practica el guardado inmediato de las cosas. Para que el paso anterior sea realmente efectivo, obviamente tendrás que ir guardando las cosas inmediatamente después de que hayas terminado de usarlas. Para ello, puedes usar la regla de un solo toque, que consiste en no soltar ningún objeto que uses o con el que te cruces en tu casa hasta que esté en su sitio. Esta práctica solo lleva unos minutos, a veces segundos, pero tiene un efecto enorme en tu organización diaria y te ahorrará mucho tiempo de limpieza más adelante. En conclusión, organizar mejor tu vida puede ayudarte a reducir en gran medida el estrés, ya que te permite saber de antemano lo que tienes que hacer y el tiempo que te va a llevar a hacerlo. Te ayuda también a crear planes realistas y preparar el terreno para sortear obstáculos y encontrar soluciones a problemas inesperados. Smarter versus harder, dicen los ingleses. Esto es, trabaja de forma más inteligente y no más duramente. Así que recuerda, para empezar más organizadamente tu año 2023, empieza por aclarar tus objetivos con la ayuda de mi guía Claridad y sigue los 10 pasos de este vídeo para tener una vida más organizada este 2023. Te mando un enorme, gigantesco abrazo y te veo en el próximo vídeo. Bye, bye.